Segundo mapa, Rizongaming contra Denial, Rizongaming ahora al lado azul, empiezan baneando Y veremos como plantean esta fase de Pixie Bans Hay Bans que están ahí, ahí, no creo que le vayan a banear a Kayle a Super Ace, eso sería bastante raro Pero el Bandele Nidalee, el Bandele Blanc, Bande Ziggs casi asegurado también Hay muchas cosas que banearle a Nick, el problema es que el tío es demasiado bueno para baneárselo todo Pues el primer Bande que tenemos es Diggs, Bande Cacis por parte de Denial Rizongaming que tiene 13 segundos por delante para dejar a ese segundo campeón fuera A ver que eligen, pero no lo tienen nada claro, Rano, si te fijas están tardando mucho en tomar una decisión Y Denial, mucho también, pero mucho más claro Sin duda, están, bueno, repitiendo hasta cierto modo los Bands Denial Que antes baneaba Lissini 3, veremos si siguen también con esos Bands El Cacix, que se repite en ambas fases de Pixie Bans, Trashic que no lo va a tocar Y por fin, cuento, y le han baneado a Babunia Su Raiz, el problema es si banearán Mundo o no Denial, que lleva jugando Mundo desde hace bastante Y la explicación y la respuesta a eso, porque hasta ahora Se lo han baneado a Babunia en todas las fases de Pixie Bans Asumimos que de ser Babunia, podría ser Mundo Jungla, improbable Pero también está ahí esa probabilidad, como tanto le gusta a ese personaje Al guardabosques español, al naruterador Al final, el último van de Reason Gaming, que aparecerá en nada El último van de Denial, que lo está haciendo Babunia Y al final, Quentin, que lástima, no tendremos a ese personaje que te gusta tanto No tendremos a Mundo En la grita del invocador, último van de Denial, que no sabemos cuál es Reason Gaming, que tiene 55 segundos por delante para elegir el primer campeón de esta partida LeBlanc, parece que es el que va a ser Y Rarum, van de Dissin Babunia y Kikis, que tienen que elegir su campeón Y Kikis, Quentin, lo tiene bastante claro Woolite, que es un killer, una bestia con Lucian Se la han baneado en muchas partidas en Challenger Series Y Rarum Gaming, que se ha hecho con un pick muy muy fuerte El problema Es que ese pick es muy fuerte, es un asesino, sí Pero, contra algo como Lulu medio Pierde bastante fuella, en el sentido de que Lulu contra asesinos Es un personaje genial Con ese polymorph, con ese normamiento, etcétera De momento Enseñaron a Kale Kale que podría caer a manos de Nick Recordar que su Kale medio es un infierno Pero, viendo lo que he jugado a Super Ace En las últimas tres partidas Excepto, sí En las últimas dos, mejor dicho Esa Kale probablemente vaya a parar a manos del support Ya la jugó ayer La ha jugado antes Y debería repetir En esta segunda partida Cogen el botlane a priori Vamos a ver Trash y Senkuz Lo que tienen que elegir O lo que quieren elegir, mejor dicho Porque tienen 28 segundos por delante Y Rarun, de momento, de momento Enseñaron, no han enseñado nada Ni siquiera un atisbo Es que ya te lo decía No lo tienen nada claro No Ese pick de Renekton Bastante tempranero, Quentin Pero, si manejas a Rice Renekton es el rey Indiscutible de la top lane Hacía mucho que no veíamos al cocodrilo Al tirano De la top lane En la grieta del invocador Esta partida caerá a manos de Pinsu Y veremos como Babuni Intenta contestar ese pick Trashy Insistimos una vez más Quentin Machazo que se llevaba en parche 4.4 Y sigue jugándose a nivel competitivo Nick De momento está enseñando a Nidalee Me sorprendería muchísimo ese pick En el sentido de que Si Binsu se echa hacia adelante Puede ganarle la línea Y puede ganarle la línea Con relativa facilidad Denial Que, sí La máxima de si algo funciona No lo toques Está muy bien Pero Quentin Nidalee contra Levan ¿Seguro? A Nick le encanta Hombre Es verdad que tiene la cura Para mitigar un poco el daño Pero, ostras Me parece Tener mucha confianza En tu posibilidad De echar al final Jax para Babuni Wow Y esto a ti, Quentin A mí No sé Digo, a ti no sé Pero a mí Me huele a cambio de líneas Por parte de Nidalee Al que le hagan un 4 contra 1 En top A Senkuk Jax Que es uno de los mejores campeones Para tirar torretas Quentin Y Esto sí que me parece increíble Chris Lund Que va a jugar Bain Teniendo por ejemplo Sivir abierta Y lo único que falta Es el support Que la acompañará A ver qué sucede Pero Super Ace con Eso ya me parece mejor Que el Leona Super Ace con Kale Ha demostrado en la partida anterior Que era un auténtico killer Y lo que me sorprende Especialmente Es que Nidalee haya dejado El pick de El pick de jungla Para lo último Es bastante Sorprendente Y Barney D Quentin Que yo ya casi doy por hecho Ese pick de karma Se hacen con Bain Y con karma Como decía Rarun Solo queda saber El top laner Perdón 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 El jungla Para Kikis Sí Y hay 45 segundos Para que Denial elija Bueno Suena de Super Ace Ya sabemos que es su Muy bonito Super Ace Ahora la persona De verdad Pero Rarun De momento No sé si lo tienen claro O simplemente están pensando B está abierta Por cierto Aunque también 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 Está esa posibilidad Bastante remota Pero está De que jueguen Jax jungla Con estos cambios Con el tema de la De la linterna De la llamarada salvaje Sería una posibilidad Una posibilidad también Bastante remota Pero una posibilidad Que está ahí Super Ace Que ahora podría girarse Y podría picar un trundel Es una opción Insisto que está ahí Porque Bavonia tiene un troll Excelentísimo Al final Quentin Parece ser que no Va a ser así Un Chinzao También conocido como Chinchao Que va a caer a manos De Kikis Y Quentin Ya tenemos 10 campeones Para la grieta El invocador En el equipo de Rison Gaming Renekton Que volverá por fin A la grieta En este parche Guarobundo 5 En top para Binsu Trashy con el ISE Senkux Con Leblanc Grislum con Bain Y Barnidi Con Karma Y en The Nile Y en The Nile Tenemos a Babonia Con Jax A Kikis Con Chinzao Nick Con Nidalee Woolite Con Lucian Y a su lado Una vez más Super Ace Con Kale Y Darum Está todo preparado Para que empiece La segunda partida Recordamos que Rison Gaming Va perdiendo 1-0 Esto es un mejor de 5 Así que pase lo que pase Por lo menos Habrá Una tercera partida Y si no Si ganan Por lo menos habrá 4 Así es Así es Quentin Así que De momento Nos queda una Tarde noche De League of Legends Muy amplia También recordar Que este es el primer Juego de 5 Que vamos a dar después Lo mejor para el final Como siempre Clown en Eclipse Se las verá Contra Ninja En Pijamas En Ninja En Pijamas Tenemos a un jugador Español Mithi Que es el único vivo Que queda en esta Competición Respecto a esta partida Veremos como Como avanza Y sobre todo Yo lo que tengo curiosidad Es si Denial Intentará jugar líneas Tradicionales o no En el sentido que Renekton Tiene una línea Estrictamente superior Muy superior A Jax Y es algo que Probablemente quieran evitar Más que nada Porque si ese Renekton Se les descontrola Les puede hacer un boquete En la top lane Y como ya hemos explicado Muchas veces Si un Renekton Te hace un boquete arriba Lo que hace es desequilibrar El resto del mapa Pierdes presión Sobre el dragón Pierdes presión Sobre tus objetivos Pero expresión Sobre la parte baja De la grieta del invocador Y eso al fin y al cabo Te puede costar la partida Nosotros Cuenten Que como retrocede la cámara Y ya sabemos que viene Saltaremos por segunda vez hoy A la grieta del invocador Como siempre El movimiento clásico Le gusta decir a Raruma Ahí está Primera partida No, segunda Raison Gaming va ganando Eso Perdón Va ganando en derrotas Ajá Salvamos el error Denial domina 1-0 Y a ver si esta segunda partida Arranca con una pelea Nivel 1 Difícil No hay Thresh No hay Cloud Control Así que me parece a mí Que mi gozo no un pozo Lamentablemente sí Cuenten Como bien sabes Usamos esos supports De indicadores Para saber si va a perder Primera sangre o no Y me temo mucho que no Además fíjate Super Ace Que vuelve a salir Con tres wars De visión Así que va a estar Va a estar complicado Además A esos wars de visión Lo acompaña un amuleto De las hadas Siempre sale igual Con Kale Veremos si se convierte En una tendencia De momento la única Kale support que hemos visto Parche 4.5 Recordar Y por otro lado Barney D Daga del hechicero De primer objeto para él Aunque fíjate Los chicos de Denial Al menos Quentin lo están intentando Así que es cierto Que Reason Gaming Está en la otra punta del mapa Y fíjate que inteligentes Este war Que les dirá Denial Si Reason Gaming Plantea cambio de líneas o no Y esto les puede servir Para hacer lo que comentábamos Para mandar un 4 contra 1 En top lane Aunque las posibilidades Ahora mismo son infinitas Minuto 1-10 A lo que se refiere El round del 4 contra 1 Es el cambio de línea habitual Intentar tirar Por lo menos una torre Si no dos Y ya que tu solo línea No va a poder hacer nada Contra dos Pues da apoyo A ese Push De torreta Además Jax es muy bueno Contra eso Podríamos ver un movimiento Repetido Que ya hemos visto Con Zion Spartan En Coast Y de hecho Vimos un movimiento También Suyo En una partida Donde tiraban un inhibidor Al principio No perdón Eso fue con Presity Black Perdón perdón Chai en el serie norteamericana Ahí me he colado Bueno o sea Como fuere raro No hay cambio de línea No Y es algo que encuentro Bastante sorprendente Veremos como Como juega Kikis Kikis Que no lleva un jungla Precisamente Que esté pensado Para farmear Hasta el nivel 6 Y desaparecer Sin ayudar a las niñas Tiene un jungla Que está pensado Para exactamente lo contrario Para empezar Y empezar fuerte Empezar atacando Empezar Con la lanza Entre los dientes Además literalmente Y buscar el gankeo A los primeros niveles Especialmente A partir del nivel 4 Aquí en top Yo insisto Cuenten Y sé que estás Completamente de acuerdo Conmigo Pinsu Tiene la línea Solo por Picks Ganada La pregunta es Si Kikis Ayudará o no A Babunia En top lane Sencux Que también tiene la línea Bastante fácil Ya veis donde tiene Al bono de Nick Sí que es cierto Que ha subido a nivel 2 Antes que él Nick que está haciendo Un buen trabajo Farmeando desde lejos Con las lanzas Pero es que ese es el Ese es el problema De Leblanc Si se te tira encima Y lo puede hacer Desde nivel 2 La línea se te complica Se te complica bastante Aunque a nivel de subtítulos Ya lo veis Nick de momento Aguantando el tipo Como puede Eso sí Lo que estamos viendo Es que ambos junglers Van a acabar el doble buffo Mientras tanto Como tú estabas diciendo Aguantando el tipo Y Hay que ver Que va a ocurrir con Kale Porque en la anterior partida Hemos visto esa intervención Sobre B En esta partida Puede ser Jax Jax que se puede meter Con el contraataque Posteriormente una intervención Y Reason Gaming Que se quedaría muy perjudicado Pero bueno Sea como sea Rarum Para eso Hay tiempo Y de momento Reason Gaming Muy por delante de Nuro Sobre todo en top Donde obviamente Jax está sufriendo Contra Renekton Por lo menos al principio Sí Además ya lo vemos Está bastante bajo A nivel de subditos Vinso que le saca 10 Y ya es lo que tiene que hacer Jugar agresivo Meter contra torre a Jax Jax Como bien comentaba Quentin Lo pasa fatal En los primeros niveles Sí que es cierto Que cuando llega al 6 Da un salto de calidad importante Que le permite estar relativamente Más cómodo En fase de líneas Pero Si cuando llega al 6 La diferencia Que está mostrando ahora El marcador de subditos Se mantiene o aumenta No será suficiente Una línea Que puede ser muy problemática Una línea Que puede terminar en catástrofe Para Denayar Pero Quentin Toda cara tiene su cruz Y la cruz De Reason Gaming Es que Babuña en late Va a ser un auténtico killer Por cierto Kikis Que va a salir a llamarada salvaje Y ya tiene esas navajas de Mardred De momento Bastante estándar Por lo que hemos visto De momento Shinzao Ayer lo teníamos también A manos de Kou Kou Que por cierto Se hacía la trinidad Veremos como se buildea Kikis Pero siendo un personaje Que con estos cambios En este objeto De la jungla Da un paso hacia adelante Y vivirá probablemente Una Un resurgir Un resurgir Veíamos atrás Y viniendo Butlin Pero con ese talismán De visión Lo han visto Se tiene que dar la vuelta Mientras tanto Shinzao Se puede venir A por Renekton Binsu Que tiene el Slice and Dice Debería esperar A que Babuña Saltase Y llega perfectamente El stun El contraataque de Jax Pero obviamente Kikis No es Superman No va a llegar ahí Y Babuña se ha quedado Sin mana Al final no es un movimiento Tan provechoso Porque Renekton Va a poder seguir Metiendo presión Y aunque Jax tenga Contraataque Si no tiene mana No lo puede activar Exacto Y además Al fin y al cabo Binsu Tiene sustain Incorporado En su kit Y cuidado Porque Kikis Sigue manteniéndose ahí Quieren efectivamente Como comentábamos antes Dejar a Renekton tocado Pero que esto Termine en kill Ya veis que es bastante complicado Llegaba el knockout Llegaba también El flash de Babuña Quería conectar el contraataque Binsu también Tenía que flashear Flash por flash Jax Que seguía empeñado En tumbar a Renekton Y Kikis Que quiere repetir Ya no tiene buffo rojo Binsu que dice El pesado este Está aquí seguro Al final Kikis Que se va Y Nick en medio Pues Sufriendo Contra Sencux Y ahora lo que Era lo que podíamos prever Quentin Leblanc Contra Nidalee Tiene un matcha Muy 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 bueno Pero como bien comentabas También Y cuidado Porque tenemos acción en bot Madre mía Ese condenar Que casi se lleva Superix por delante Y lo que estamos comentando De Nidalee Si que es cierto Que Nick es un maestro Con ese personaje Pero por muy bueno que seas Es estrictamente inferior En fase de niñas A Senkux Son personajes muy distintos Son personajes que te aportan Cosas muy diferentes Y me sorprende mucho Que Denayal haya optado Por esa decisión Insisto que el pick de Lulu A mi me hubiera parecido Superior Especialmente también A nivel de teamfight El wombo combo Que tendría con Babuña Y el salto Sería muy bueno Pero se han decidido por esto Y si se han decidido por esto Es porque saben Lo que están haciendo Así que veremos como avanzan Pero lo que si que es evidente De momento Dinayal Exclusivamente a base de farmeo Está algo por detrás Unos 400 de oro Y Reason Gaming Como en la partida anterior Empieza dominando Están sacando ventaja Poco a poco Mientras tanto Hay que ver Si en esta Tienen un Final de partida Más Favorable De verdad que con Vayne Debería ser así Por cierto Crisum que esquivaba Perfectamente La Q de Gullit Dejaban muy tocado A la de carry Y esta Vayne De momento Farmeando como Lucian Por cierto Un Q la gastado en bot Gullit está tocadísimo Pero bueno Saben que no pueden perder Mucho farmeo Pero Vayne lo está haciendo muy bien Y Reason Gaming Que está por delante En todas las líneas De momento Buenísimo El condenado sobre Gullit Llega a la estrenación Tiene que gastar el cular aún No lo ha hecho Así que Gullit No debería caer Pero Crisum está demostrando Una vez muy buena Mientras tanto Babunia Esto sí que sí Primera sale para Renekton Mi primera mala noticia Seria para Reason Gaming Volvía con un Pico Vinsu Pico Que se convertirá en una Hidra Una Hidra Que es lo que le servirá A Renekton A una Hidra Mejor dicho Una Tiamat De la Hidra Y hablaremos luego Si es que se la hace o no Y eso lo que supondrá Es que Vinsu Podrá hacerles Un boquete Como hablamos en la previa Del partido A los chicos de Denayal Avanzará Con mano de hierro A través de esa línea Y veremos como plantea Kiki Sus rutas de ganke En el sentido Que ahora ya Minuto 7 Casi 8 De la partida No puede gankear A Toplane O si lo hace Sabe que está vendiendo Completamente El dragón Así que se juega mucho Para intentar rescatar A Babunia Babunia que ahora mismo Lo pasará Y lo pasará fatal Babunia Nivel 5 Vinsu Nivel 7 Espada de Doran Que se suma Escudo de Doran Y ese Pico Que comentábamos antes Por otro lado Linterna Feral Ya para Kiki A ver que tarda En stackearse Esa llamada salvaje De momento Lo que hemos visto De ese objeto Es que minuto 16 Las dos veces Que lo vimos Lo tienes que tener Terminado ya Lo tienes que tener Lo antes posible Normalmente También tienes que Concentrarte En dejar de gankear Y infarmear Un monstruo de ajumula Esto es importante Si tu línea va ganando Pero si está Jax Por detrás de Renekton Que lo está No es tan bueno Ahora aquí vemos Como Babunia No tiene ningún problema En tradear con Vinsu Uno de los temas Es que Jax Se queda sin manar Enekton No Y Raru Bueno Esta partida Que sigue de una manera Natural Rizong Ha emitido una ventaja De oro De algo menos de 1000 Pero esa primera sangre Es importante Para sacar ventaja Al principio Muy importante Y veremos Como termina todo esto Babunia Que se ha comprado Más objetos De Doran De momento sostiene Dos espadas Y un escudo Objetos Que a nivel de línea De fase de línea Son muy muy rentables A su relación coste Y estadísticas Que te dan Y cuidado Porque podemos tener Un 2 contra 2 En top lane Hay fiesta ahí Aunque no nos lo estén enseñando Vinsu que ha muerto Babunia Se lleva la segunda Aquí de la partida Kill para Jax Que pone el 1-1 En el marcador También en el suyo personal Así como el de Renekton No hemos visto el movimiento Ahora ha sido un 2 contra 2 Como decías Si 2 contra 2 Y aquí en bot lane Cuidado Gulais Que tiraba el cooling El hilo de Barney Que no conectaba Gulais Que tampoco quita demasiado Gulais Que se tira hacia adelante Al final Has perdido más vidas De las que le ha quitado A Barney D Si Y Reason Gaming Que pierde algo de ventaja De oro Por cierto Nick Que venía bot Y aquí tenemos la repetición en top Si aquí tenemos lo que sucedía El baiteo de Babunia Era bueno Y el daño que se llevaba Vinsu Brutal Explotaba El cocodrilo Y esto era lo que echábamos En falta de la primera partida Y era que Nick hiciera Esos rubbings A niveles tempraneros A minutos tempraneros Hacia otras líneas Esta línea de bot Que se presentaba muy muy suculenta Además fíjate como Kiki Se ha rotado al medio Para cubrir La falta de Nidalee Y Cuentino Al fin y al cabo Si vas a perder en Farmeo en midlane Rota hacia otras líneas Así que muy inteligente aquí Nick Que insisto En 1 contra 1 contra Senkux Tiene una línea Muy complicada Y si tu línea es complicada Quizá la respuesta Esté en las otras Senkux que de momento Sigue aquí farmeando Tranquilamente Senkux Que salga de la cría Limpura de Tene Cuidado que se puede encontrar Kikis contra Shik Aparece Nick también Quiere levantar El Icero Perfectamente Correta la lanza El flash de Kikis También es de Nick Se lleva la kill El Shinzao 1-2 para Denayal ¿Cómo le dio la lanza Entre las arañas A Rarum? Pues Horas Cuenti Horas y horas De entrenamiento Con ese personaje También está el factor suerte Pero bueno Lo importante Es que ha caído Kill Que se llevaba Kikis Y Kikis que de momento Estaba Estaba a un nivel Muy bueno Presente en los dos kills De su equipo Y ese es el peligro De Shinzao Que si empiezas a conectarte Auto-Atac Difícilmente te vas a escapar Y esto es un movimiento Inteligente Por parte De Denayal Saben Que tiene una ventana De tiempo Corta Pero tiene una ventana De tiempo Para hacerse ese dragón Y probablemente Lo vayan a hacer Y lo vayan a hacer Completamente Sin contestación alguna Trashy Al igual que el resto Del equipo de Reason Gaming Que parecía estar rotando Hacia ese lugar Pero lo van a hacer Para ver Que Denayal se ha hecho el dragón Y cuidado Barnidy No saques demasiado El hocico Y a partir de aquí Quentin Algo que es muy importante Y la rotación de Nick Ha servido precisamente Para eso Han tirado la torre de bot Ahora A por la torre de medio Sencux Que se le ha acabado Su fase de tranquilidad La botlane De Denayal Que parecía estar rotando Al medio Aunque de momento Vuelven a la botlane Algo que también Han de tener en cuenta Es que no pueden dejar Farmear Sin presión ninguna A Chrislum Porque Bane Quentin Lo hemos dicho mil veces Si le das la mano Te arranca la cabeza Pero poco a poco Denayal va consiguiendo Más ventaja todavía Jax Que vemos que ahora mismo No tiene ningún problema En dominar a Binsu Bueno ahora mismo En concreto no Pero hasta justo antes De ese push en torre Si lo estaba haciendo muy bien De hecho mira como se tira encima Le tira el contraataque Binsu pierde una buena cantidad De vida Y Babunia Que cada vez que puede Le mete la W Intenta va a meter ahora El triple golpe O el Golpe triple Y lo que está claro Es que Denayal Se consolida En esa ventaja Que tiene ahora mismo Y Reason Gaming Es verdad que tiene una Vayne Y al final de la partida Puede ser Muy importante Pero también puede no serlo Veremos Si Chris Lund Que puede ser Como bien comentas Un factor muy muy importante Cuidado Trashy Que se está viniendo aquí En la top lane Y lo que estamos comentando De Chris Lund Chris Lund Que a nivel de subtítulos No está ganando A Woolite Ni mucho menos Le saca aproximadamente Unos 20 Lucien Pero ya era de esperar Ganó una línea Con Vayne Es casi imposible Cuidado Que en un caso normal Tratarse a un campeón normal Estaría en problemas Pero con esos saltos Leblanc Puede escaparse Puede escaparse Con muchísima facilidad Lo que estábamos comentando Chris Lund Que al final Quizás podrá hacer Carry Y de eso Dependerá De si Babuña Y Kiki Son capaces de conectar Con la de Carry Si consiguen tocarlo Chris Lund Debería estallar Por otro lado También está Sencux Sencux Que para cazar a Woolite Lo debería tener Bastante más fácil Más que nada Porque es uno de los mejores Asesinos del juego Si no el mejor actualmente Y si Woolite Se equivoca en su posicionamiento Debería reventar Pero ahí también entra Super Ace Con la intervención Así que muchos factores A tener en cuenta Quentin El de top Uno más Babuña Que se tira contra Atac Que quiere meter a Bissu Bajo la torre Al final Veamos que va a morir Bissu está muy tocado El prende no va a ser suficiente Y cambiamos a Bolivia Al final Si no es Chris Lund Bacar también Esto es una kill Para Woolite Cuatro uno Para Denayal Y al final El prender fue Más que suficiente Kill para Jax Que como decíamos Domina a Renekton Ahora mismo Cuatro uno Dos mil de oro Y Reason Gaming A remolque Y eso son Son malas noticias Son malas noticias Quentin Para los chicos De Reason Gaming Si que es cierto Que ya tienen la tía Mad Binsu Pero que Jax vaya En dos uno cero Y además le saque Subditos Le saque ventaja En subtitos Son muy malas noticias Babonia Que irá por la hoja Del rerunado De ahí A Trinidad Veremos cual de los dos objetos Se termina antes Y Quentin Cuando los tenga En el uno contra uno No debería poder ganarle nadie Quizás Sencux Pero tendría que ser Un intercambio bastante largo Lo que sigue es evidente Denayal castigando muchísimo Esta torre de medio Si algo le falta a Leblanc Es capacidad para limpiar la oleada Capacidad fiable Y eso es exactamente A lo que me refería Puede saltar con el salto Pero si se tira encima Tienes problemas ¿Qué crees que va a caer La Quires para Sencux? La torre la va a tirar Nick a cambio Pero llega el Rappel detrás Y se tira encima El I se tiene el buffo rojo Se transforma en forma humana Nick que tiene que volver a saltar Le falta uno más Para estar fuera de peligro Salta O mejor dicho No impacta al Kokoon Se salva a Nidalee Pero esta torre de medio Me parece a mí Que va a caer Torre por torre Muerte También para Dyson Gaming Que les hay Favorables intercambios Si cuidado Que se pueden hacer Dos muertes Ah mira que ocurre Superdice Tira intervenciones Está muy tocado Tiene que flasear No va a caer Kale Y ahí ha hecho Un poco Movimiento extraño Se la ha jugado Si se la ha jugado Y se la ha jugado bastante Por otro lado También hace falta comentar Que Chris Lund Sigue farmeando Tranquilamente en Bolain Chris Lund Que está persiguiendo La hoja del re arruinado De primer objeto Como toda Bain Estándar Excepto a Belix Y cuidado porque aquí en top Pamunia sale con todo Binsu Que ahora ya lo vemos En el uno contra uno No puede Contra Jacques Le tiraba la activa Del sable Aguas estancadas Y aquí Que lo más probable Es que siga la sangría Va a necesitar ayuda Binsu Aunque no sé si su equipo Se la va a poder dar Porque el dragón aparece En menos De un minuto y medio Y eso es lo que pasa Cuando el dragón está vivo No suele ser una muy buena idea Gankear en top lane Además fíjate Tanto Nick Como Chinzao Rotando Hacia esa línea de top También está Senku Así que quizás tengamos Un 3 contra 2 Lo que estamos viendo Es que Denial Está por delante Riso Gaming Pero se vienen a por Binsu Tiene que tirarse La ultimate René Tonki Tanquea Llega con ataque Explota René Tonki Para Kikis Tiene que plasear También se metía Le Blanc Saltaba Bambule hacia afuera Saltaba Absorbe Maleficio Senku No consigue La segunda muerte Para él en la partida Y Denial Que posiblemente Busque tirar la torreta Lo importante para ellos Es no piciarla Porque el dragón sale En 48 segundos Exacto Tiene que andarse Con cuidado Más que nada Porque Trash está por ahí Kikis está algo tocado Y sí que es cierto También que Super Ace Está por esos lares Así que no debería Correr peligro Chinzado A pesar de estar Bastante tocado Y en Bolling Madre mía Y el Cocoon de Trash Que no llegaba a conectar Con Super Ace Y en Bolling Lo que estamos comentando Woolite Que tranquilamente Sigue farmeando 150 subtítulos Respecto a los casi 130 De Chris Lund Bain Que sigue R Que R Y eso al fin y al cabo Tampoco son muy buenas noticias Aunque habrá que ver Cómo funciona este late game Porque si Babunia Sigue igual de fuerte Quizás hasta no llegue Además Babunia Que como comentamos Si consigue cazar a Chris Lund En el uno contra uno Debería reventarlo Pero Quentin Aquí también intervienen Demasiados factores Babunia Que está ejerciendo presión Aquí sobre la top lane En el dragón Que aparecerán menos de 5 segundos Y los chicos de Naya Ya tienen controlada posición Veremos quién se hace Con este objetivo Aunque insistimos una vez más Nick Con Nidalee Tiene uno de los mejores campeones Para hacer precisamente eso Controlar la visión de la zona Hay que ver cuántas lanzas Impacta De momento no lleva ninguna Reason Gaming Empieza el dragón Cae muy rápido Con Bane Debería ser objetivo sencillo Lanza sobre Trashy Y Rarum Al final el dragón Se queda en tierra Nadie Senkus tiene que saltar Y de Naya dice Gracias por el dragón amigos Y nos vamos Exacto Y por eso Por eso Quentin Y precisamente por eso Tan bueno es Tan buena es Nidalee En el control de objetivos Los chicos de Reason Gaming Que no podían arriesgarse A recibir demasiados lanzazos O a recibir lanzazos en absoluto Porque a partir de ahí De Naya podía Y podía intentar iniciar Kikis Que podría saltar hacia adelante Y de momento Lo que sí que es evidente Quentin De Naya Que da un paso al frente Y empiezan a cedir esta torre De la Mille Aunque no pueden estar Mucho rato aquí Porque como nos enseñan en pantalla Binsu está rotando Pero han cazado a Trashy Kikis que le mete a todo el combo La lanza Le saca al Rapper Que poquito ha faltado Yo juraría que conectaba Incluso aparece Binsu Sengu salta Le mete el combo a Lucian Se tiene que dar la vuelta La cadena conectaban Pero no quiere jugársela Nick que tira otra lanza Llega Sintrao Pierde mucha vida Binsu la extenuación También por Barney Gastada El cooling de Lucian No parece que vaya a morir nadie Salvo que Nick Comete una genialidad Esa lanza no lo es Pero Reason Gaming 3.300 dólares por detrás Y sobre todo La sensación de la partida Más que la diferencia de Olin en sí Sí, la sensación de la partida Es que Denial está controlando Y cuidado ahí Sengux Que está buscando el lateral Podía intentar Tirar el Olin Y hablando de Olin Su abunia que está en la torre Destrozando la torre Cuidado Sengux Kikis Le saltaba encima Pero es que una vez más Quentin El combo Y cuidado porque ahora sí Sengux puede estar en problemas Al final nada Muy difícil cazarla Y Kikisun que se tira a la ultimate Cool, es que flasea muy bien Quiere esquivar a Vayne Y lo consigue Se escapa de esa jugada Se llevan dos torres En Denial Prácticamente 5 Un ídolo de ventaja para ellos 5-2 Minuto 19-24 Y esta segunda partida Pinta bien para el equipo El lado rojo Sin duda Sin duda Y Reason Gaming Que poco a poco Se le está escurriendo Entre los dedos esta partida Recordar que este es un mejor de 5 Quien pierda Está fuera De esa fase de Promotion Relegation Y no Entrará en LCS Como mínimo Hasta el 2015 Y cuente lo que estábamos Lo que estábamos comentando antes De Dándole otra vuelta más de tuerca Por qué han picado Niali En la partida de tiros lo veíamos Tienen muchas curas Kikis que recibió una verdadera paliza Pero rápidamente era curado Tanto por Super Ace como Nick Y eso le permitía Volver a la Volver a la pelea Y volver a la pelea Con facilidad Wolight Que también recibió parte del combo De Senkux Y lo mismo Cura-cura Y casi lleno Además tiene el Crystal de Mikael Así que otra cura Para Super Ace Además De los dos curares Que tienen En Denial Tanto en Wolight Como Super Ace Y la composición que tiene Está muy Muy bien pensada Y cuidado que Babunia Y vaya que si se lo va a hacer Por mucho condenar Prender es suficiente Va a llevarse la kill Flash Se asalta Y kill para Babunia Mata Vayne Qué fuerte está este Jax Y qué peligroso Por cierto Nick ha esquivado muy bien El combo de Senkux Veremos qué ocurre Porque lanza Que quiere tirar la Barney No En final Senkux No impacta Y Rarum El Jax ahora mismo 3-1-1 Camino a la Trinidad Veremos si se la acaba Porque lleva con el brillo un rato Pero sería muy temprano Para acabarse el doble de J Pero de Naya Se sabe más fuerte Si hay que ver Cómo transitan Los próximos minutos Para ellos Sí Y la verdad No me parece No me parece un movimiento Muy muy bueno Por parte de Reason Gaming Mandar a su pieza clave Del late game A pelearse contra Babunia Que ahora mismo Es una auténtica bestia Así que es cierto Que era un 2-1 Pero un 2-1 Que no tenía opciones reales De ganar Ni mucho menos Babunia que lo gastaba todo Eso sí que es cierto Para matar a Chris Lund Pero es que Insisto Quentin No se lo pueden permitir Además Chris lo ha gastado Flash y curar Así que de cara A los próximos minutos El equipo de Denial Se tiene que sentir Y se tiene que sentir Y saber superiores Insisto Un movimiento Que no ha sido demasiado bueno Y eso les va a costar Torres A los chicos de Reason Gaming Y en Jaxx que está en la bolina Y ya está en la bolina Y ya está en la bolina Del Blanc Y van a buscar Y van a buscar ya La primera torreta de Individor Minuto 22 10 Quizá de más Sí, cuidado Ni que puede estar en problemas Las dos caninas que ha conectado Uy, al final se ha obligado a flasear El condenar de Vayne ¿Puede haberlo salvado? Sí Porque no lo clava contra el muro Por poco Pero no lo clava Mal ventaja de oro Y se tiran hacia adelante Con el flash El doble salto de Sengu La lanza de Nialik Que ya va a ser aquí El Gulai lo consigue Matan a Sengu Se me ha desistado Llegaba el flash A esta opción también Se dan la vuelta atrás Y pierde muchísima vida Va a caer Doble kill para Gulai 2 por 0 O pueden ser 3 Bagunia Que va a matar a Vinsu Explota a Vinsu Y Jaxx Imparable Se va a llevar la torre de bot Y Denial Al varón Y fíjate El cuento Salen de otro intercambio Curados Una vez más Insisto La composición de curas Que tienen Es brutal Y el ban de Kale Está ahí El ban de Nidale También Porque Rison Gaming Está padeciendo Muchísimo Torre de botlane Que se ha llevado Denial también Además de este varón Y vamos a ver exactamente Aquí que sucedía Cazaba a Nialik Se venía hacia adelante Sengu Se le conectaba Las cadenas Las activaba Explotaban Fíjate que el condenar No es suficiente Para clavar a Nialik Que puede flashear A través del muro Y ahora el equipo De Nial Puente inaproximadamente Unos 10 cas por delante Dan un paso agigantado Hacia cerrar esta segunda partida El mejor de 5 Buffo de varón Presente En 5 Perdón De los 5 miembros Durante 4 minutos Rison Gaming Se verá obligado A capear el temporal Todavía más De lo que lo ha estado haciendo En los últimos minutos De partida Y fíjate Babunia Que ya tiene a Trinidad Llamada salvaje Completada ya para Kikis Además De ese sorbe maleficios Y Rabadón Que se acaba de comprar Nialik También Trinidad en Woolite Sanguinaria Que ya hace tiempo Que sostiene Y últimas palabras En camino Ahora mismo Lucian Es una bestia Fuerza de la naturaleza Madre mía Ha dicho todo Una fuerza de naturaleza Woolite como siempre Una de las grandes Por no decir La gran baza Del equipo de Nial Importantísimo Pararlo Pero ya con 10.000 de oro Por detrás Ya Rarum Yo lo veo complicado Así hablando Un poco Madre mía Que lanza Sobre Barney Muy complicado Y está muy fuerte Todo el equipo de Nial Simplemente es Intentar acabar Lo antes posible Jax Que uno contra uno Pues puede Te diría que hasta hacer Dos contra uno Incluso tres Fácil Todo depende de como Se diese la situación Obviamente Pero Reason Gaming Que esta partida La va a perder Salvo sorpresa Y remontada Mira bien Mira como se te ha quedado Todo el inhibidor Y ahora repartir curas Tanto Super Ace Como Nick Y vuelta Y vuelta a empezar Y fíjate aquí Babunia Que ahora le están haciendo Un tres contra uno Y le da igual Se va a llevar la torre Por lo menos Si no a Krillun También al final De condenar El bueno Muere El bueno de Jax Kill para Vayne Aparece Gula Y explota Barney D con la lanza Big Super Ace Siente Luego que explota también Ranum en la torre Inhibidor El primer inhibidor De la partida Minuto 24 58 Lo tira el equipo De Denial Y ahora Al dragón A conseguir más ventaja de oro O al inhibidor de Bodle Que hay un muerto O dos Cuidado Cuidado Senkos Que recibía ahí parte del castigo Que tenía que ofrecer Woolite Insisto sobre el tema Las curas Exagerado lo que se están curando Estos chicos Kikis Que ahora lo acabamos de ver Estaba muy muy tocado Y fíjate Woolite que tiene que flashear Llega para la intervención En el que explota Senkos Binsu puede ser el siguiente El cool lane es perfecto Woolite se lleva la kill Kikis que quiere llegar Y dice Sinzao Corre 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 Pero no llega Al final sí Se da tan sobre maleficios Tiene que flashear Lo importante Surrender De Rison Gaming 2-0 para Denial Bueno Sorprendente eso Muy sorprendente Sí Sobre todo Considerando lo que hay Encima de la mesa Quentin Lo más normal Es que los equipos Intenten jugar Hasta el último Atisbo de Esperanza Y muy tocados Se tienen que sentir Ahora mismo Rison Gaming Para tirar ese Surrender Sí que es completamente Cierto que darle la vuelta A esta partida Era misión imposible Pero oye Que te estás jugando Esa plaza En las Promotion Relegation Una plaza Que los chicos de Denial Ya están tocando Con los dedos Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poco más Estoy viendo lo que comentáis Con el chat Y que gran razón Tiene nuestro amigo José Rarum Rison Gaming Tiene que banar Nidalee Porque Nick Con ese personaje Es una bestia Nos ha sorprendido mucho Que se lo dejara En la primera partida Muchísimo Nos ha sorprendido Muchísimo más Que en la segunda Lo hayan dejado 2-0 derrotas Y tienen 3 partidas Para ganar una Sí Por cierto También gracias A KinderJavi89 Que creo que se acaba De suscribir Muchas gracias Por tu apoyo Gracias Uno más Lo que estábamos comentando Esa composición De doble cura Es que está siendo Brutal Kale Nidalee Curando muchísimo Y eso hace que Nunca Nadie esté lo suficientemente Tocado Como para que Leblanc pudiera Burstearlo Estando por detrás Y eso Les permitía Pues eso Asediar Torres Con total impunidad Además del buffo De varón Quentin Partida jugada A la perfección Y los chicos De Denial Que nos están enseñando Primero Que Kale Funciona Y que las composiciones De cura Vuelven Recordar que también Están funcionando Con dos Curas Como hechizo de invocador Tanto en Woolite Como el señor Super Ace Y que más Podemos Que más podemos Decir De momento Eliminatoria Perfecta Por su parte Si si Y tal cual De todas maneras Habrá que ver Habrá que hecho un ojo al chat El icono Pero el que preguntaban Es por el Urf Ah es el propio campeón Vale Perdonad Estaba yo bastante espeso Ah Es verdad es el icono nuevo Que nos tenían que dar Vale 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 Resulta que es ese Ok Perdonad Es que yo no lo tengo Entonces no sabía como era Tampoco Vamos a ver Que más cositas nos preguntáis Gracias a todos Por los suscriptores nuevos Los follows En fin Los suscriptores Hagan en Youtube Todo eso aumenta Que sigamos Haciéndose En español Gracias a todos Por vernos un día más Como ya sabéis Y Rarum Yo no sé si van a hacer Muchos análisis de esta partida Pero esta análisis Partida no tiene mucho De hecho yo Llegamos a la pausa La segunda Puede que la última Este mejore el 5 Soy Quentin Y me podéis seguir En arroba Quentin Y yo soy Rarum Y me podéis seguir en Arroba Rarum Si tras la pausa Quentin Volvemos Con el tercer mapa De este mejor de 5 Ahora Hasta ahora